Luego de que este fin de semana ya quedaron definidos los equipos que se verán las caras en la gran final del fútbol mexicano y que serán Cruz Azul y América, ambos con localía en el Estadio Azteca y por lo tanto con los derechos de transmisión de Televisa, se dio un anuncio que ha caído bastante bien entre el público y que mientras unos aplauden que Televisa se abra la sana competencia, otros creen que es un error grave de San Ángel porque Azteca podría ganarles el rating. Y es que al acabar el segundo encuentro de semifinales entre América y Pumas, fue TV Azteca quien por medio de sus redes sociales anunció que una vez más las dos televisoras compartirán transmisiones de un evento deportivo como ya ha venido pasando de forma cada vez más constante, por lo que tanto el partido de ida como el de vuelta de la final podrán ser sintonizados en Televisa o en TV Azteca. Esto dará al público la libertad de elegir qué televisora prefieren y no tener que sintonizar solo por obligación si quieren ver los partidos una televisor en específico. Seguramente la lucha por el rating será fuerte, así que tendremos que esperar a que todo termine, no solo para saber quién es el ganador del fútbol mexicano, sino también quién es el ganador del rating a nivel nacional. Y ustedes por cuál televisora verán los dos partidos de la final.